Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Cacerita no te vayas a dormir Sin comerse un cucurucho de maní Que sabrosito y rico está Ya no se puede pedir más Ay, cacerita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Maní Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Cacerita no te vayas a dormir Sin comerse un cucurucho de maní Que sabrosito y rico está Ya no se puede pedir más Ay, cacerita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Y llegamos a Cacahuá, terraza El manicero te va Ya se va Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va ¡Gracias!